100 años de la Escuela de Surillaco. En un emotivo acto, autoridades gubernamentales, educativas y la comunidad celebraron los 100 años de la Escuela Nº 63 de Surillaco en el Departamento San Blas de los Sauces. Le doy gracias a Dios de ser parte de la comunidad que me ha formado, que me ha cobijado, que me abrió los brazos, que me enseñó, junto a mis padres, junto a mis docentes. ¡Fue mi cumpleaños, querida Escuela de Surillaco! ¡A vencer, a triunfar, pero con el amor! Nada más, muchas gracias. Gobierno de la Provincia de La Rioja